El día de hoy nos encontramos en las oficinas de Universal Music en México Porque vamos a entrevistar a mi hermano el Malilla, el Mali Baby, es correcto Pero antes de iniciar quiero agradecerle a nuestros patrocinadores por traernos el día de hoy hasta acá En especial a mis hermanos de Rolling Tours que tenemos aquí en la gorrita Gracias a Rolling por confiar Si quieres viajar, si quieres ir a un concierto, si no tienes boleto, si quieres el transporte nada más Ellos son la mejor opción, están en la ciudad de Puebla Así que contáctalos aquí en la descripción, te dejo todas sus redes, más fácil, más sencillo Pero bueno, creo que ya llegó el Malilla, así que vámonos, vámonos, córrele Hermanos, el día de hoy me encuentro rompiendo la liga con el duro, el bebecito Dímelo, 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 Malilla ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo están mi gente? Un saludote aquí en Malilla Muchas gracias por darte la oportunidad, cabrón Ya tenía mucho tiempo que habíamos planeado esto, pero le caíste a la casa y aquí andamos Aquí andamos, sí, tres horas de camino, pero mira, van a ser los mejores siete minutos de tu vida Ok, siete minutos, ok, vamos a aprovechar No me he entrado Oye, este, al grano, vienes a un festival donde estás con puro duro Tú eres un duro, pero hay leyendas ahí en ese momento, en esa tarima ¿Cómo te sientes con eso? Muy feliz porque es un festival cultural, no es un festival como el reggaetón, como el Coca-Cola Flow Fest Entonces me siento muy contento ya que mucha banda está interesada en el proyecto y viene ahí, vamos a apretar y vamos a dar un show de calidad, cabrón Qué chido ¿Ya tienes todo planeado? Sí ¿Ya está? ¿Sigues practicando o ya está? No, sí, no, sí, seguimos practicando el viernes, es nuestro primer ensayo con el equipo de trabajo Pero tenemos desde el intro, cómo vamos a entrar y cómo nos vamos a despedir, todo, cabrón ¿Ah, ya? ¿Qué tal el intro? ¿Película? Literal sí, no, literal sí, hermano, no, literal sí Ahí van a ver unos clips ahí que voy a andar subiendo, pero sí, es un show de alta calidad, cabrón Qué chido Oye, colaboraciones, bueno, ellos han estado acá, Uciel, el Bogueto, el Daisac Yo los entrevisté cuando recién empezaban y ahorita ya que si tres millones, que si no sé qué Hello Kitty, ¿cómo te sientes con ese recibimiento? No, me siento muy contento, yo siento que el perreo es algo que, es mi zona de confort Yo siento que el perreo se me facilita mucho a mí, ya que por la forma de rapear y por mi flow Pero te voy a ser bien sincero, no me gusta tanto a mí el perreo, a mí me gustan más canciones como esta que tenemos aquí atrás Pero, como negocio, me es muy favorable el perreo, pero, y justamente yo he hablado con mi equipo de trabajo Y es como que, cabrón, saca todos los perros que ya tienes, porque obviamente, pues, hacemos música todos los días Y tengo perros así como Hello Kitty, más cabrones Entonces, mi equipo de trabajo es como que, cabrón, ¿cuándo vamos a sacar tal perro? Cabrón, ¿cuándo vamos a sacar tal perro? Sí me es negocio, pero ahorita estamos haciendo la música por gusto, cabrón Eso está chido, está chido Oye, en la gente le pregunté, de hecho, en la historia que subió ayer, me comentaste, qué chido En la gente le dije que me preguntaran cosas Una me llamó la atención, y es que alguien preguntó que si regresarías a estudiar ¿Qué tal las clases en el IPN? No, sí, yo de verdad Yo no me sabía eso, güey No, sí, cabrón, yo de verdad a mí me gustaría volver a estudiar Pero la neta, el ser artista y el tener esta carrera es 24-7 No hay un horario de entrada ni un horario de salida Y más uno que se lo anda buscando Es como que si hay una oportunidad, como todos Ahorita te surgió esto de la entrevista Pues te tienes que lanzar, carnal Entonces, así es lo mismo en ser artista Que viene tal artista y te quiere montar al estudio Porque su tiempo libre es a las 2, desde las 2 a 4 Pues, cabrón, tienes que lanzarte a donde esté, güey Sí, güey Que tienes una entrevista, esto que lo otro Ahorita no estamos en el derecho Y yo siento que no vamos a estar nunca en ese derecho De decir, ¿sabes qué? No, pues, chamba, chamba, papi Es correcto Lo entiendo porque, digo, acabo de cruzar 3 horas para poder estar aquí Cabrón, a ti te queda valle de chalco De hecho, lo pensamos, lo pensamos Y si vamos a su casa, a la esquina Pero luego la podemos armar allá, ¿no? No, 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 sí, sí, sí Ahí va a estar interesante para que tú veas cómo está el mood Para que veas cómo es que nace la musa del malilla A huevo Me interesa más que nada porque siempre están las fotitos ahí, así Muy a lo borico, ¿sabes? Como en el caserío A mí me gustan mucho las entrevistas así Por ejemplo, Chente tiene una entrevista con el Alfa En la casa donde grabaron O sea, yo dije, güey, qué chido A mí me gustaría armar algo así No, cuente con eso, cuente con eso, ahí vamos Ahí está armando Oye, también preguntaba ahí la gente Ahí andaba dándole Que cómo es que el chacalón tiene a todas bien embobadas ¿Cómo te sientes con eso? Porque muchos, muchos preguntaban Me tiene embobada el chacalito Y ahí, ¿cómo te sientes con eso? Eso es de un día para el otro Antes era un puto naco Y no me tachaban de barrio Ahorita es que No sé cómo se popularizó esto Pero ya la gente es como Ay, yo necesito un chacal en mi vida Y pues, carnal O sea, no somos tan fresas Entonces no me puedo dar esa movie Pero sí, la gente ahí anda activa con eso Con eso, más justo eso ¿Pero tú lo ves como un mame? ¿Lo ves como un halago? ¿Cómo lo ves? El carnal no es como que lo vea bien ni mal Si, por ejemplo, apenas no mucho salió una entrevista Bueno, no es una entrevista Sino que la Wendy de las perdidas Habló de mí a esto que el otro Carnal puso eso No sé Es publicidad, ¿no? Sí, para bien o para mal es publicidad Pero no estoy muy fijado en eso Sino que yo quiero darles Y demostrar y enseñar a la banda mi música Y se puede salir adelante Y mi cultura, ¿sabes, cabrón? Entonces, no andamos en eso Pero mira ¿Por qué otra gente agarra de ahí de la mano y mira? A sacar la música Sí, cabrón Y no, 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 no Estamos en modo serios Oye, estaba bien Me puse a ver tus entrevistas Que dice que Sí, me puse a investigar Puro sencillo Pero hay un EP que está ahí Exacto Jugando También lo preguntaban un montón Mira, les voy a explicar rapidísimo El 14 de febrero salimos con esta belleza Que es la última noche Es un sencillo Es una balada Pero posteriormente a esto te va a gustar a ti Sacamos un sencillo Que es con una leyenda del reggaetón boricua Señor Speedy El señor Veloz Sacamos una rolita con él Y por ejemplo Este proyecto Va de la mano con mi primer EP Que vamos a sacar acá a la Casa Virgin Que es Sentimiento Callejero Yo el año pasado Tenía una relación Con una bandidota No se pudo dar Cada quien en su esquina Perfecto Y la última noche es como que recordar Y decir ¿Sabes qué? Pues No me hubiera gustado Que hubiera terminado así Y es la primera fase Por gusto Pero siento que lleva la mezcla Eso de la calle Con cosas acá romanticonas Que chido Ahí está Pandiente al EP Próximamente La rola con el señor Speedy También me emociona Es un duro Lo estuve entrevistando en Coca-Cola Caballero No cabrón Un durote Un durote cabrón Es duro Él Yo no sabía Por ejemplo Yo estaba sentado con él Y él me había dicho Que él escribió la canción De 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 Mencionando tu nombre De plan B cabrón Y esa Y esa canción Era mi favorita De morro Y ahora que yo la escucho Digo Si es cierto La parte de De Chencho Es como si cantara Speedy Ahí está Sí cabrón Dato curioso Ahí se los dejamos Ya nos dicen que nos tenemos que ir Que tienes que ir Tornando a tu entrevista Papi Cabrón Un gustazo Igualmente mi rey Aquí en la descripción Tus redes sociales ¿Dónde te encuentran? El Malilla Hay como 20 cuentas Del Malilla Pero ustedes síganlas a todas No pasa nada Ustedes síganlas a todas Porque de todos modos Suben contenido del Malilla El Malilla en TikTok El Malilla en Insta El Malilla en Facebook El Malilla en YouTube Y ahí si ven un OnlyFans Eso no soy yo Este no Todas las demás no Pero eso sí Oye Pues gracias por estar aquí Hermano Gracias por venir ¿Qué tal? La noñita aquí chula No de lo lindo cabrón Hicieron su tarea Estos güeyes bien Hermano gracias por estar aquí En ese que es tu canal favorito De música urbana Y nos vemos próximamente En la esquina Inca Sí, sí Arriba Puebla Arriba Valle Valle Tu canal favorito De música urbana Sandungueo Show Sandungueo Show Sandoungueo Show Especial Rd Sí Valle Tres Son Sandoungueo Show Sandoungueo Tres De Cres Sandoungueo Show Gracias por ver el video.